Con sal y pimienta y listo, esta es nuestra parte favorita del día Miren que rico se ven Hice mi café del día con un poquito de colágeno y continué con lo que me faltaba Tuve que empacar más o menos 20 órdenes de las picachetas Mientras que yo hacía esto, ya había un chico abajo que estaba empacando todas las órdenes de la semana Veo las picachetas al cuarto de envío y continué cortando el jamosillo que me faltaba Siempre empiezo con el jamosillo sin nuez para no contaminar nada con los que tienen nuez Hay que cortarlo, ponerle las etiquetas y los logotipos y llevarlo al cuarto de envío Y me faltaba hacer 15 vasitos pica mango, cada uno pesa 5 onzas Entonces hay que pisarlo, ponerle la tapita y ponerle las etiquetas y los logotipos A veces me preguntan por qué gasto tanto en etiquetas y logotipos Pero aquí en Estados Unidos, cada producto que se vende debe de legalmente llevar la etiqueta Con toda la información del producto y también el logotipo con el nombre del negocio Como los vasitos son de vidrio, tengo que envolverlos en este papel para que no se rompan durante el envío Y estas bolsitas de plástico yo las reuso de paquetes que me llegan a mí Empecé a imprimir etiquetas para los envíos a las 4.20 y terminé a las 6 ¡Gracias!